Lo he vivido, me pasó cuando fuimos a Nueva York, que fuimos a SAS. Después que dijo muchas cosas de mí, coincidimos para bien y nos dimos la oportunidad de ser amigos. Todos tenemos defectos, todos, todos tenemos defectos, pero así somos los amigos. No tenemos que querer con los defectos que tengamos. Yo tengo miles de defectos, él tiene miles de defectos, pero yo no quiero para mis amigos que sufran lo que yo he sufrido. No quiero lo que estoy sufriendo yo hoy, porque estoy siendo calumniada, difamada. Y leyendo los comentarios de la gente, la gente me dice, oye, ¿por qué otras veces que dijeron y que te acusaron que si tú vendiste a este, vendiste al otro, ¿por qué tú no saliste a defender? Le decía, ¿por qué realmente son personas que no son importantes para mí? ¿Para qué salgo a darle atención a algo que no es importante para mí? En este caso sí es importante para mí, porque es una persona que yo quiero. Es una persona que yo consideraba mi amigo, más que mi amigo, mi compadre. Y cuando veo todo este show, pero no solamente ese día viernes, porque el sábado fue mi cumpleaños, el domingo fue el día del padre, el lunes salí a trabajar con un carrusel de emociones, con un dolor, sin poder dormir, sin poder comer. Pero no porque, dice la gente, no, porque estás perdiendo a una persona que tú amas y que tú quieres. Y que estás viendo que está diciendo algo que no es. Y por más que me quiera pensar en la cabeza, quién le pudo haber dado cuerda, se pudo haber creído una mentira. No se justifica. No se justifica y siento que el odio viene, no sé de qué lugar, pero no puede venir del corazón. Porque cuando tú tienes un amigo, cuando tú compartes tantas cosas con una persona, y tú dudas de la otra persona, dudas de la otra persona. No sé si alguien te dio cuerda, tú dudas de la otra persona. Sé que no es sencillo, pero se pueden hablar las cosas. Se pueden hablar las cosas como familia. Te puedes sentar y puedes hablar. Pero esto, de agarrar un medio, de agarrar tu casa de donde comes, para sentarte y difamar a una persona, que no es cualquier persona, es una persona que se... Es algo que no... Que yo no puedo entender. Yo no puedo entender, sobre todo porque... ¿En qué momento yo pensé que no me iba a tocar a mí? Jamás. Que no... Comadre, que no se sienta en las piernas del comadre. Bueno, esto es parte de... ¿Qué me dice? Que lo de Ingrid Cortina de Humo. Mira, casualmente, hoy, casualmente, hoy, me pasaron algunos comentarios de algunos audios de varios programas de televisión. Gente adjudicándose muchísimas cosas. Muchísimas cosas. A ver, varios medios dijeron, se adjudicaron la exclusiva de esa nota de Ingrid, y se adjudicaron exclusiva de lo de Atala, también dijeron que ellos habían tenido la exclusiva y no la revista. Eso fue como una forma de rebote, digamos. Aquí hay algo bien importante. Que yo pienso, y porque creo que esto es un show y es mediático, y no puedo creer que pueda pensar que yo lo traicioné o que yo lo vendí porque yo no lo vendí. Yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar. Tú puedes decir, fulano me vendió. Te lo tienes que comprobar. Y yo, en mi dignidad, en mis principios, en mis valores, no lo vendí. ¿Cómo para qué? Voy a lastimar a una persona que quiero. Te puedes equivocar, pero no en esos niveles. Estamos hablando de otra cosa muy diferente. ¿Qué me dice Emilio? Los que llevamos tiempo sabemos que no es verdad. Mira, tanta gente que me ha escrito...